Es una serpiente, es una yararañata, una Botrops amoditoides se llama. La encontraron en Juan N. Fernández, en un campo. El delegado de Fernández nos la trajo, primeramente nos mandó una fotografía para que nosotros supiéramos qué era, y bueno, la identificamos como Botrops amoditoides. Es venenosa, es la llamada yararañata, no sé si se aprecia que tiene una ñatita ahí en la cabeza, no, respingadita, tiene la foseta l'oreal típica de las venenosas, de las serpientes venenosas. Bueno, nosotros también vemos otras características, como las plaquitas rostrales de pequeño tamaño, el cuello triangular, de forma triangular, la cabeza mejor dicho, de forma triangular con el cuello afinado. Entonces la pudimos identificar. Es una serpiente venenosa, sí, yo lo que no generaría es pánico ni alarmismo, con un suero antibotrópico en el hospital municipal, se neutraliza el veneno, no hay problema. Sí, hay cierta urgencia, urgencia que llegas desde un campo, llegas al hospital tranquilamente. O sea, llegas. No es que sean hallazgos que continuamente aparezcan, que estén en los domicilios, para nada. ¿Es común, pero que se detecten este tipo de reptiles en esa zona rural, o ha sido una casualidad? No, en zonas de campo pueden aparecer, sí. Acá nos han traído también varias de zona de Bañario, Los Ángeles, para aquel lado. En zonas por ahí poco pobladas pueden aparecer. En general, ellos nos temen a nosotros, o sea que van a escapar. La cuestión es no estar nosotros invadiendo. O siempre, nosotros repetimos, tener cuidado de no poner el pie en algún agujero, detrás de un tronco, detrás de una piedra, o no meter la mano. Primero mirar, si hay que agarrar algo, sacar el tronco, sacar la piedra, lo que sea, pero no meter la mano en agujeros en lugares que uno no ve. Pero más que eso, en los domicilios mantener los pastos cortos, y es zona de campo alrededor de la casa los pastos cortos, porque les sirven a ellas para escabullirse, para esconderse. Pero más que eso, no podemos hacer. Y si apareciera, si llegáramos a tener un accidente con ella, con tranquilidad, no hacer nada de lo que se ve en las películas o en la tele, de torniqueta, nada de todo eso. Tranquilidad, agua y al hospital. Tranquilidad, agua y al hospital.